La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a partir de las 18 horas de este lunes se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas restrictivas de circulación, conocidas como doble hoy no circula. En un comunicado se explicó que la suspensión se debió a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores y a que el sistema de alta presión, que se ubica en el centro del país, perdió intensidad. Por lo anterior, el programa hoy no circula para el martes 28 de marzo, opera de forma habitual. Autos con terminación de placa 7 y 8, engomado rosa y hologramas de verificación 1 y 2. La restricción será desde las 5 hasta las 22 horas y aplicará para la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión AFERN